Bueno y tras varias horas de trabajo un grupo de grafiteros de San Antonio y Cartagena pintaron un gran mural con paisajes de San Antonio y que ahora puede ser disfrutado por toda la comunidad y ojalá por mucho tiempo Dale Color es una iniciativa que impulsa el Departamento de Cultura de la Municipalidad de San Antonio el que junto a grafiteros sanantoninos y de Cartagena han realizado cuatro intervenciones urbanas la última en plena avenida Valosluco en que los pintores se dieron a la tarea de preparar la muralla de la antigua empresa ESO y así dejarla apta para la obra que se habría de plasmar en ella con el paso de las horas decenas de transeúntes miraban atentos el trabajo colectivo que tanto en la vereda como en los andamios daba vida a paisajes y personas que poco a poco comenzaron a aparecer más tarde ya eran reconocibles la pesca artesanal los puestos de los pescadores las grúas del puerto un boque atracado algunas casas de la ciudad la emblemática grúa 82 algunas bodegas y el infaltable guarén del paseo Bellamar todos paisajes típicos que demuestran la visión de los grafiteros de su propia ciudad que por lo demás se muestra con bastante colorido y optimismo Mateo Leiva del departamento cultural se refirió a esta intervención urbana nosotros como departamento cultura tenemos varias mesas de trabajo con el hip hop, el metal y en este caso hemos juntado un grupo de grafiteros y hemos creado una actividad que se llama Dale Color de la cual el año pasado hicimos tres actividades, tres intervenciones y esta en este año es la cuarta intervención acá en Avenida Barros Luco creando un mural entre todos los grafiteros de San Antonio para toda la comunidad quienes estaban más contentos con la realización del mural era Felipe Rojas quien junto a otros grafiteros dieron vida a esta obra para demostrar que el grafitero no es vandalismo sino que es cultura lo que ya se ha demostrado con iniciativas similares efectuadas anteriormente este diseño más que nada fue por iniciativa de Dale Color realizamos unas sesiones de reuniones poniendo de acuerdo y sigmatizar más que nada San Antonio en el ámbito de arte he participado en los cuatro eventos de Dale Color y ahora demostrarle algo a la gente bonito, cultural que realmente grafiti no es vándalo sino murales como esto y así seguir con el apoyo de la municipalidad y a muchos se les pasó volando la jornada de la última Toletollers Gamers ya que la nueva ubicación en el gimnasio del liceo Juan Dante Pargués reunió todas las condiciones para que el evento se desarrollara plenamente con espacios más amplios una ubicación central fueron el gancho perfecto para que muchas familias y jóvenes llegaran hasta el lugar para apreciar los stands con creaciones, cómics, colecciones, videojuegos los representantes del Airsoft San Antonino videojuegos en línea y esta máquina de arcade con diseños de vampiros en el puerto y juegos de video solo para nostálgicos un buen apronte para la celebración de los 10 años de Toletollers Gamers el próximo verano Toletollers Gamers, esta versión número 15 estuvo espectacularmente bien cambiamos el lugar por el gimnasio del liceo fiscal en cuatro ambientes donde estaba la calle 6 Sur intervenida el departamento de cultura, sus dos salones con tarreo y karaoke y la afluencia de público fue impresionante fue muy grande la recepción de la gente y que mucha gente que vino de Santiago también de invitados quedaron súper sorprendidos porque decían que los eventos que se realizan allá no tienen esta connotación ni esta magia que tiene el Toletoller acá en San Antonio en sus comienzos se realizaba solo los veranos pero dado el éxito alcanzado desde hace dos años se hace una versión extra en el invierno aprovechando las vacaciones de los escolares aunque este fin de semana hubo además muchos visitantes de fuera de la zona creo que era un niño de las vacaciones de los formatos y sea un hijo de la zona que se trató más de la zona